Soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Y a nadie impongo mis ideas Y respeto las de cada quien Por muy extrañas que sean Por eso soy como quiero ser Y amo la libertad de vivir como yo quiera Por eso quiero que sepas Que no cambias mi senda Porque soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Sin mandatos de frontera Río cuando quiero reír Yo, si tengo que llorar Canto cuando quiero cantar Porque así yo soy feliz Si no me enteras de mal Porque yo soy Como quiero ser Si mandatos de frontera Soy como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Soy como quiero ser Soy como quiero ser Soy... Soy como quiero ser Gracias.